Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay del Takeoff Flight Simulator Vamos a continuar, me imagino que todavía estamos en la fase de tutorial, no estoy muy seguro, pero vamos a probar ¿Os gusta mi foto en el carnet? Bueno, aquí estamos, tenemos campaña, mapa de mundo, una tienda, ¿qué hay en la tienda? Vamos a ver, la ventana de tienda se puede abrir desde el menú, principalmente el botón de tienda y también para el superior tocado Bueno, te dan moneditas, no me interesa, pero he pagado por el juego, qué gracioso, encima de que pagas, sigues comprando Esto no está bien, de verdad, no está bien, no está barato, no es caro juego, pero no sé Ahora vamos, seguimos con la avioneta, lección de aterrizaje, así seguimos en las lecciones, bueno Realiza tu primer aterrizaje ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Creo que estábamos solo con esta avioneta, ¿no? Creo que me gusta más esta. Y lo que toca ahora es la lección de aterrizaje, vamos a ver que estábamos en la primera, tenemos un tiempo para hacerlo y tenemos que hacerlo en presupuesto antes de ese tiempo Ahora, por lo que vea, comienza primero el sonido, que el juego Venga, la punta de control amarilla indica las rutas de vuelo precisas, muy útiles durante los aterrizajes, perfecto Ya ha pasado, se queda como lento No puedo mover esto Estábamos viendo el teléfono y tengo que mover el joystick a este Por cierto, me he comprado un joystick, ahora voy a tratar de configurarlo Ya me llegó, creo que lo he comentado antes Lo voy a probar con el joystick, a ver Debe ser mucho mejor Más velocidad Nos estamos metiendo bien, ¿eh? Bueno, que a mi me gustan mucho los emuladores de vuelo ¿Listo o no está mal? Aumento la posición de los flaps Flaps Bajamos No hay que bajar mucho la velocidad porque al sacar los flaps Me frenan Tengo más resistencia al aire Conducirlo con este joystick virtual Reduce la velocidad poco a poco, ya lo sé Vamos a bajar más Tengo mi gata encima que está, de verdad No sé qué le pasa Eh, estoy bajando mucho sin querer porque para mi gata No quiero bajar más la velocidad porque tengo miedo de caer No sé hual 80, ahí va lo modo Levantamos la nariz Levantamos la nariz Levantamos la nariz Uff, ha sido muy fuerte Bueno Frenamos Yo creo que ya mi tablet no está para este tipo de juegos De todas maneras voy a probar luego con el Joypad Perfecto Bueno Vale, pues ahora voy a volver Voy a poner pausa y voy a regresar ahora con el Joystick que he comprado Y luego informo donde lo he comprado y todo y precios Si va bien, vamos, primero voy a probar Así que nos vemos en un segundito Pongo pausa Bueno, en esta oportunidad voy a repetir la secuencia de aterrizaje Voy a intentarlo con el Joystick A ver si me lo ha cogido Vamos a ver si lo ha cogido, si lo ha cogido lo recomendaría Ok Ya habéis visto como funciona con el Joystick virtual No puedo enseñar Vamos a ver si la flechita llegó Me quedo Ah No puedo штurga Buena Vamos a ver si lo ha cogido Vamos a ver si lo ha cogido Creo que no Vamos a tratar de configurarlo Ajustes de controles Perfecto, volteado Ya estoy virtual Ajustes de controles Porque hay juego que si te lo toma Y juego que no te lo toma Veis, lo que podiamos hacer es esto Pues no, para este tipo de juego parece que no va Bueno, hubiese sido bueno Pues nada, cuando sepa con que juego podemos jugar esto Porque fue que me llegó ayer Lo pondremos Vamos al menú Ya he visto que no ha funcionado Y... Vamos a continuar con nuestra carrera Carrera profesional, claro Qué pena La relación de Teresae está hecha Esta Ahora poderosa Informe de misión Se han registrado problemas técnicos durante el vuelo De regreso al aeropuerto de Molokai Duración 320 Qué problema podemos tener? Puedes comprar nuevos aspectos para tus avionetas No, los aviones en el hangar Lo gracioso es que pide dinero Eso es lo que me... Voy a tratar de jugar lo máximo posible gratis Claro, cada vuelo me imagino que da dinero o cosas así Bueno Ok, el avión tiene un problema Dirígete hacia el aeropuerto con cuidado En las alas O sea, se me puede salir una ala Bajamos un poco la velocidad Vamos a bajar, sacar un poquito las... Un poco los flaps Vale, ya veo el aeropuerto y veo el humo Que me está saliendo Al parecer los dos alegrones han fallado completa en la misión Usando el timón de cola Mala Ok, dice que estoy mal No sé si escucháis a mi gatita Bueno, vamos a intentar aterrizar Es que tengo mi gata que me está dando con la cabeza Como está viendo que estoy jugando Y ella quiere que le den cariño Bueno Pues estoy... Andame con la cabeza en la tablet ¿Qué pasa? Este es un problema ¿Por qué no me gusta? ¿Por qué no me siento cómodo jugando con el timón? Y el último atrizaje estuvo fatal No lo habéis visto, no me puedo mentir Y jugar con este... Yo estoy virtual y no me gusta Creo que este juego está exigiendo un poco más de procesador Hemos visto que tengo otros juegos de simuladores de vuelo que van bien Vamos a sacar un poquito más los flaps Vamos a encarar un poco Vamos a sacar un poquito más los flaps Vamos a encarar un poco ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡Oh no! ¡No, no, no! No lo imaginé, bueno, vamos a repetirlo, porque al menos se me da mal aterrizar, simplemente utilizando este timón trasero, pues, muy bien, ya lo había dicho, y luego tienes que regular la velocidad, y bueno, basta de excusas, y aquí vamos, bueno, todavía no voy a frenar, vamos, bueno, lo que voy a hacer es ir a meter con un poquito de música, y disfrutad del vuelo. Voy a echar de bajar ahora bastante al ras de la montaña, por cierto, como lo había comentado antes, tengo muchos, bueno, muchos, muchos, tengo buenos juegos y videos en realidad virtual que quisiera disfrutar con vosotros, pero no sé cómo hacer los videos, voy a ver cómo lo hago. en 2021. Vamos a ver el aplauso Bueno, ha llegado el momento de encarar la pista Voy a intentar encarar la nariz, si os fijáis, no está recta con respecto a la pista Es muy difícil guiarlo con esto, estamos a 800 pies de altura 60 nudos Bueno, vamos a la velocidad Subir la nariz, subir la nariz Sube la nariz Sube la nariz, ahora si, subir mucho la nariz Esperen, 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 desgraciado Bajar, bajar no, ok Ok, bien Ha sido un poco traumático este aterrizaje, eh Muy traumático Pero hemos aterrizado Pero con este joystick así no me gusta, de verdad Prefiero manejarlo con el acelerómetro del teléfono O de esta, en este caso de la tablet Mmm Voy a ir al menú Y voy a probar si lo puedo utilizar con el acelerómetro del teléfono O de la tablet Pero por lo menos hemos aterrizado bien, que eso es importante Por cierto, quiero agradeceros a todos por estar allí como siempre Y Y A ver, ya estoy virtual Por defecto Controles, ah, aquí está Por defecto Por defecto Ya estoy virtual Disposición tangible Controles Acelerómetro Ah, aquí está el acelerómetro Ah, aquí está el acelerómetro Vale Vamos a probar este, a ver Vamos a probar Este mismo Con esa Sensibilidad Mientras Luego lo quitó Solamente por probar Mientras Quería deciros Que gracias por estar allí Como siempre Un saludo a todos Todos por estar allí Y Un like si os gusta el vídeo como siempre Que lo he dicho Cualquier comentario podéis hacerlo Siempre El que debajo de este vídeo tenéis el link de descarga Este no es gratuito Pero bueno Pero bueno Está bastante bien llevado Quizá mi tablet ya no está Bien para este tipo de juegos Pero bueno Vamos a ver si Ah, lógico No me está reaccionando izquierdo a derecha Porque el timón es el único que está en pantalla Ah mira está bien Mejor así Así sí que está mejor Uh, 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 uh... Me voy para abajo Me voy para abajo Me voy para abajo Caemos, caemos, caemos Bueno, no sé Ya, es que creo que lo había inclinado mucho mientras he estado hablando Voy a probarlo con otro que si me permite ir izquierda, derecha, arriba, abajo En este caso Vamos a ver que tal Solo quiero probar el acelerómetro Debe haber cogido en vez de una misión, un free flight Un vuelo libre Si, vamos a salir y a veces puedo coger un vuelo libre Que no sea carrera Atrás, 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 campaña, ¿no? Mapa del mundo Va a ser lo que ha ponido el 10 Y acá Solo quiero probar Eso tengo que comprarlo Bueno, este mismo Cógelo Ah, no puedo cogerlo No lo puedo volar Es que esto de verdad No lo puedo, entiendo, no puedo Así que se lo acompaña Flexiona el utilizaje Bueno, aquí comienza en el aire y podré hacer movimientos Lo que quiero es probar Es que quizá ahora sí que funciona mi... Vamos a ver... El joystick Porque ahora no es en la pantalla Vamos a probar más cosas No, no va No va, qué pena Pues nada, si me va, no va Ok, vamos a probar esto No sé Miren como tambalea eso No está muy bien No está muy bien llevado esto Opciones No está muy bien llevado a tope A ver, sensibilidad a tope Aunque se no tope Pero si la mitad Vamos a ver Baja la nariz Se trata como un poco Está muy sensible Está muy sensible Está muy sensible Ok Bueno, el joystick que compré Es un... Ahí se me olvidó el nombre Y pega ¿Puede ser? Uy, pego Y pega Y me ha costado cerca de 6 euros Cerca de 6 euros En AliExpress Mira, está bastante Pero no sirve para este juego O sea, si queréis jugar este juego No Hay otros juegos que sí Yo lo he probado con realidad virtual Y me permite moverme en el agua Está muy sensible Mira, mira, mira Un movimiento falso Y... No No va bien No va bien Dios Señor No va bien No va bien No va bien No va bien Bueno gente Nos vemos en un próximo video Espero que... Bueno, no se lo bajen Me dejando y perdiéndose Espero que lo hayáis disfrutado El video Un like se ajuste Como se me ha dicho Aquí en comentarios Podéis hacerlo No No se hace mi tablet Ya no me permite jugar este tipo de juego No Me cuesta mucho reaccionar Para otros juegos sí Pero este creo que quizá pide mucho Pero bueno Es bueno que lo sepáis Es gratuito No es gratuito Perdón Es de pago Y el link de descarga Lo tenéis debajo Del video Bueno gente Nos vemos en un próximo video Espero que lo hayáis pasado bien Y... Gracias por estar allí Como siempre lo he dicho Mira, mira que mi lista está Que no se va a estrellar Vamos a evitarlo Bueno, gracias por estar allí Nos vemos en un próximo video Disfruta de la vida Que es una sola Y... Esa cámara mola Así que chao gente Me despido con estas vistas Chao Chao, chao, chao Chao Chao... 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 Chao...